Música Una hermana se ha desatado en Colombia para dar con el paradero de unos asaltantes. Las cámaras de vigilancia de un edificio muestra como los pillos armados con pistolas arrebatan sus pertenencias a una de sus víctimas y al escapar se enfrentan a los guardias de seguridad casi a punto de atropellar a uno de ellos. Los delincuentes parecen ser los mismos captados en otros videos cometiendo robos muy similares. Música Música